Dentro de la Cuarta Asamblea Nacional que se está haciendo, o que se hizo, perdón, con los compañeros zapatistas allá en el caracol de Jacinto Canec, pues hablaron de muchas situaciones que han estado pasando en México, además de la organización, la lucha, la resistencia, el daño que le han hecho al medio ambiente por parte del desgobierno y las empresas, y lo que se refiere también a las acciones que van a tomar. Miren, está muy largo el pronunciamiento para no tardarnos mucho en comentarlo. A través del proceso mencionan los puntos importantes que mencionaron dentro de esta Cuarta Asamblea. Uno de ellos es lo del Tren Maya. Esta consulta simulada, impuesta, mal hecha, desorganizada, que hasta también amenazó a un compañero, Pedro Uc, y que por parte del Congreso Nacional Indígena lanzaron un comunicado por las amenazas de muerte que recibió esta persona que defiende la vida, que defiende su comunidad, defiende a su familia, ante estos embates del megaproyecto llamado Tren Maya, que solamente beneficia a los mismos de siempre, aunque digan lo que digan los pejes y los habladores, estos que luego a veces se les hace fácil amenazar cuando no se dan cuenta que son peores de delincuentes y criminales, y defendiendo como siempre la depredación, porque ellos no son de esa zona además. Y en cambio los compañeros zapatistas que se han apoyado a las comunidades indígenas afectadas por estos megaproyectos, pues mencionan sobre el caso del Tren Maya, como les digo. Fue una consulta simulada para imponer el Tren Maya, los compañeros del EZLN, el CNI y el SIG. El CNI es el Congreso Nacional Indígena y el SIG es el Consejo Indígena de Gobierno. Isaí Mandujano menciona lo que sucedió en esta cuarta asamblea y dice así. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno calificaron de una simulación la consulta del gobierno federal para imponer el megaproyecto del Tren Maya y de esta manera entregar los territorios indígenas al capital industrial y turístico. Luego de celebrar la Cuarta Asamblea Nacional del CNI SIG en el caracol zapatista Jacinto Canec en el Cidesi Unitierra, cerca de San Cristóbal de las Casas, los días 18 y 19 pasados, los pueblos indígenas de 24 estados del país calificaron como consulta mentirosa la del Tren Maya y otros megaproyectos que, aseguran, amenazan con despojar de sus tierras. Nos encontramos para ver y entender la guerra neoliberal que de arriba viene cubierta de mentiras, simulando gobernar cuando ponen el país en manos del gran capital al que le estorba la conciencia colectiva de los pueblos y echan dar su maquinaria de despojo a través de la violencia sanguinaria y terrorista en contra de los pueblos que defienden la tierra. Esto lo dijeron en su comunicado. El luto y la rabia que nos habita a quienes hoy nos encontramos es por el daño a la madre tierra, el despojo de todas las formas de vida y aquellos que decidieron destruirla para convertirla en dinero tienen nombre y apellido. Así como los asesinos de nuestros compañeros señalaron, como el caso de Samir Flores, el caso de los indígenas en Guerrero, los indígenas del Estado de México, en Jalisco y Nayarit, también en Oaxaca y en Chiapas. Recordar lo de Oaxaca es recientemente. ¿Se acuerdan? Y también el rapero, el compañero Tío Bad, Josué Marcial, que también hace unos días confirmaron el asesinato en Sayula de Alemán. En su pronunciamiento nombraron a todos y cada uno de los líderes activistas y defensores de derechos humanos que han caído en defensa de la tierra y el territorio. Entre estos, al indígena Popoluca del CNI, Josué Bernardo Marcial Campo, a Samir Flores Soberanes, del pueblo Nahua de Almisingo, Morelos, a Julián Cortés Flores, del pueblo Mepa, de la Casa de Cultura de San Luis Acatlán, Guerrero, e Ignacio Pérez, del pueblo Sotzil, del municipio de Aldama, Chiapas. Bueno, estos son algunos temas relacionados a lo que estamos hablando. Además, a José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isaías Chanteco Aguejote, del pueblo Nahua, organizado por el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, a Juan Monroy y José Luis Rosales, del pueblo Nahua de Ayotitlán, Jalisco, y a Feliciano Corona Sirino, del pueblo Nahua, de Santa María Óstula, allá en Michoacán. El CNI, el ZLN, el CNI, el SIG, señalaron que todos ellos fueron asesinados por oponerse a la guerra, con la que el mal gobierno pretende hacerse de nuestras tierras, montes y aguas, para consolidar el despojo que amenaza nuestra existencia como pueblos originarios. Sobre las consultas mentirosas, apuntaron que el mal gobierno federal simula consultar a los pueblos, suplantan nuestra voluntad colectiva ignorando y ofendiendo nuestras formas de organización y toma de decisiones, como es el vulgar engaño a lo que llamó consulta, cuyo objetivo no es otro que imponer por la fuerza, el mal llamado Tren Maya, que entrega a los territorios indígenas al gran capital industrial y turístico. O las mentiras, las mentiras, perdón, a las que llaman también consulta para imponer con violencia el proyecto integral Morelos o los megaproyectos de muerte que reconfigura nuestro país para dejarlo a disposición del capital multinacional, principalmente imponiendo al poderío terrorista de los Estados Unidos, indicaron. Y bueno, es el posicionamiento completo que aquí lo comparte Isai Mandujano, por ahí lo estaremos publicando ya sea en YouTube o también pueden revisar el Twitter, ahí hemos compartido lo que sucedió. De la Cuarta Asamblea, en estos momentos se está dando el foro en defensa de la Madre Tierra, en defensa de los territorios y la Madre Tierra, que en estos momentos se está dando en ese mismo lugar donde ahorita tienen esta imagen, allá en el caracol Jacinto Canec de Sidesi Unitierra, cerca de San Cristóbal de las Casas. Y la verdad, compas, que para aquellos que entienden a los zapatistas, que entienden las organizaciones de los caracoles, hay que estar escuchando, hay que estar apoyando, difundiendo a través de redes sociales, porque a lo mejor difícilmente nos podemos trasladar a los lugares donde ellos se encuentren, pero hay que estar al pendiente de los comunicados. A los demás que les encanta insultar, venir a echar dislikes, que no nos interesa, ¿verdad? Que nosotros aquí vamos a seguir dándole duro contra sus patrones, contra sus intereses particulares, porque son intereses nada más que perjudican a todo mundo y que además a ellos, a más tardar a esos pejes, a esos procapitalistas o capitalistas, pues les va a salir caro después, ¿no? Cuando los traicionen, cuando tengan alguna enfermedad, cualquier cosa, nosotros no nos vamos, no los vamos a apoyar ni los vamos a ayudar jamás, porque les dimos la oportunidad de que se dieran cuenta de lo que está pasando en los territorios del sur sureste y de también, también en otros territorios del centro y norte del país o de todo México y jamás nos escucharon. Ahora nosotros nos vamos a hacer a un lado todo lo que a ustedes les pase, pues ya es responsabilidad de ustedes, pero en cambio a los compañeros a los que sí escuchan, a los que sí escucharon o sí han estado ahí, pues vamos a estar al pendiente de ustedes. Ya de los otros no nos interesa ni de sus amenazas ni de nada, hay que hacerles lo menos caso posible, hay que bloquearlos cuando lleguen estas amenazas y si en todo caso son amenazas fuertes, pues ya saben lo que tienen que hacer compas, a denunciar. Nosotros, pues obviamente no vamos a denunciar si nos llega a nosotros porque sería exponernos más. Eso ya lo diré a la próxima, de esta semana, la que viene, a la última semana de diciembre, porque también no hay que caer en el juego de estos. ya que también nos expondríamos más. Eso. Y lo segundo, compas, pues que estén al pendiente que tanto de Aris, de Grillo Nautas, aquí su compañero, los demás compas que divulgan a través de Twitter, de Facebook, estén al pendiente porque lo que se está viviendo o lo que puede pasar va a ser cada vez fuerte y tenemos que estar unidos. Ahí se los dejo, compas. Cuídense, a los verdaderos compas. Gracias. Saludos.